Tras el encuentro mantenido con Manuel Baltar, el presidente de la Junta anunció la apertura de una agenda de cooperación con la deputación de Ourense en materia de servicios sociales. En la reunión se habló también de infraestructuras, aunque no se concretaron plazos para ninguno de los proyectos pendientes en Ourense. Manuel Baltar respondió a Rotundo al ser preguntado por las políticas de contratación de la institución provincial, una pregunta que pareció incomodar al presidente de la Junta. Hay en este momento un 12% menos de personal contratado en la deputación provincial de Ourense que el 6 de febrero que fue cuando tomé posesión. En los 22 meses se verá esa reducción drástica de personal laboral temporal. Si usted se puede imaginar, aquí vivimos a falar dos intereses legais de Ourense, non dos intereses de oposición. E eu me remito que acaba de decirle al presidente de la deputación de Ourense que é órgano competente para dar todas as explicacións como acaba de dar neste momento.